Tengo triste el corazón Solo tú sabes dar ese amor que no hay Por favor, por favor, perdóname Olvídalo, todo acabado entre tú y yo En la noche que dijiste adiós, no empecé a olvidar Olvídalo, ahora yo soy quien te dice adiós Y a las cosas tan como son, no me hagas más hablar Perdóname, perdóname Ahora sé muy bien que la vida es un fin No la puedo vivir Y ahora quiero volver Olvídalo Olvídalo, que cuando digo que no es que no Me hace tarde porque otro amor me ocupa tu lugar Olvídalo, que te perdona pero por favor Ahora comprende tu situación Por los no llores Perdóname 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 Ahora sé muy bien que la vida sin ti no la voy a vivir Pero perdóname Pero perdóname Olvídalo Perdóname Olvídalo Perdóname Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Sin ti mi vida es nada, sin ti mi vida, mi amor, no puedo vivir Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Desdicha, pena y desolación, fue lo que viste a mi vida Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Y en verdad siempre te llevo aquí en mi corazón, te pido me perdones y volvamos a empezar Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Es que ya encontré tu amor, recoge y vete enseguida Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Música Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Yo quiero tenerte a mi lado, mi amor, mujer, ay no me abandones Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Y yo te digo que no, que no, que vas allá Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Oye, Merraquel, muero con calma, chica Piénsalo, dame una oportunidad, comencemos nuevamente Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Música